¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Among Gods. Sí, estamos cubriendo ya este juego y acaba de ser el reinicio de día y tenemos un nuevo evento, por lo menos para el servidor 31, que es en el que estoy. No sé cómo van ustedes con el progreso de su servidor. Servidor, recordemos que también hay muchos eventos que son time-gated, o sea que depende de la antigüedad del servidor, van apareciendo. Pero este nuevo evento, ¿qué tenemos? Primero que nada, tercera temporada de este desafío de temporada. Bueno, aquí dice temporada 2, pero la vez pasada decía temporada 2 también. Bien, supongo que esa es la temporada 3 o la temporada 2 tiene varios eventos. El punto es que aquí hay que hacer misiones. Tenemos estas misiones y conforme las vayamos haciendo, vamos a ir consiguiendo moneditas y experiencia de este pase. Vamos a ir consiguiendo aquí, conforme subamos de nivel, también monedas. Y si compramos el pase, vamos a recibir recompensas extras. Yo personalmente no compro este pase, solo agarro las moneditas principales, las gratuitas. Y si se acaba el pase, si hacen la actividad todos los días, durante el mes, acaban perfectamente el pase sin tener que meter dinero. Y aquí abajo, por cada login diario que hagamos, nos van a ir dando estas recompensas. Estas son aparte y son gratuitas. Y también con esas monedas que nos vamos llevando, tenemos esta tienda, en donde podemos comprar potenciadores de oro, de experiencia, de polvos. Podemos comprar mitril, este objeto que es para mejorar las reliquias, que es bastante raro, bastante difícil de conseguir. Podemos comprar bendiciones de los dioses, bueno, de la diosa, que es para revivir a los personajes en Stonehenge. Una multi, por 3 mil, esto es lo que hay que comprar. Y si se alcanza, también hay que comprar el de reclutamiento de facción. Normalmente no alcanza para los dos, entonces decidanse por uno. Y los fragmentos de personaje exclusivos, bueno, no exclusivos, sino que son personajes de esa facción. Entonces pueden canjear, si les hacen falta personajes de esa facción para subir estrellas, pueden comprarlos. Estos yo también los compro a veces, cuando me alcanzo. El paquete de elección de reliquia legendaria. Dependiendo cuántos les sobren, las reliquias legendarias ya no son tan raras. Las míticas, estas sí son raras, pero pues cuestan muchísimo. Entonces este es uno de los eventos que hay. Estos botoncitos de aquí de la derecha simplemente son, si se fijan, objetivos de arena, objetivos de desafío, de actividad y de héroe. Son los mismos botoncitos que tenemos aquí. Si le damos clic a uno, nos va a llevar al... A dónde tendríamos que realizar estas... Estos eventos, ¿no? Esto simplemente es un botón de acceso rápido. Y el segundo evento que salió es este de búsqueda del tesoro. En donde, al parecer, vamos a ir peleando contra diferentes bosses. Que tienen diferentes... Poderes, cantidades de poder de ataque. Y sacando las estrellas, vamos a ir avanzando aquí. Si conseguimos todas las estrellas, conseguimos todas las recompensas. Y aquí están las condiciones de victoria. Van a ganar. Ganar en menos de 30 segundos. Y desplegar al menos 3 guerreros. Estas cosas son las que se van a complicar un poquito. Pero, pues vamos a ir viendo cómo vamos avanzando. Ahorita no vamos a hacer todas, pero por lo menos vamos a hacer la primera. Vamos a desplegar 3 guerreros. Y 2 de nuestros mejores atacantes. Entonces, vamos a quitar estos. Tenemos a estos 2. Aquí voy a desplegar... Aquí lo bueno es que nos recomiendan a los personajes que podríamos desplegar. Vamos a llevarnos este. Este. Y vamos a llevarnos a este. Hubiéramos podido llevar a nuestro Edward si lo tuviéramos en resonancia, pero no lo tenemos. Y con esto nos vamos a ir. Vamos a ver qué tal. Por lo menos vamos a ganar la estrella de los guerreros. Y supongo que la siguiente vez que hagamos el evento... O sea, podemos repetir la batalla y ya no llevar a los guerreros, sino llevar a nuestro punto más tocho. Intentar limpiarlo en menos de 30 segundos. Tal vez. Ok. Creo que ni siquiera lo vamos a pasar. Está bastante difícil. Uf. Ok. Definitivamente el evento no es para principiantes. Vamos a irnos con nuestro mejor equipo. A ver si de pura casualidad... ...logramos aunque sea la victoria. Porque sí se ve complicado. A ver. Veamos. Este es nuestro mejor equipo. Y ni así... ...estamos logrando... ¡Wow! No podemos pasar ni siquiera la primera batalla. Está perro esto. A ver aquí. Los personajes... Los puntos de salud del equipo deben de ser superiores al 50%. Y que todos los aliados sobrevivan durante los primeros 20 segundos. No me está gustando nada esto. Yo bien seguro de que íbamos a limpiar todo. Y no vamos a poder ni siquiera pasar un nivel. No lo puedo creer. A ver. Siguiente. Desplegar al menos tres magos. Tenemos los tres magos. ¿Qué onda con la dificultad de esto? Terminando de grabar este video voy a revisar el servidor... ...de Discord. A ver si hay gente que se está quejando de la dificultad. O si hay gente que sí lo está pudiendo pasar. Mira, al parecer esta sí la vamos a pasar. Nada más, no la vamos a pasar en 30 segundos. ¡Órale güey! Ahí está. Se pasó. Nos llevamos dos estrellas. Uf. No es mucho, pero es trabajo en esto. Siguiente. Nobunaga. Uf. No desplegar héroes del mal. Tenemos dos. No importa. ¿Matar en 15 segundos? ¿Cómo es posible que... ¿Cómo quieren que matemos esto en 15 segundos? ¿Quién se creen que somos? Ya no pudimos hacerlo en 15 segundos. Pero al parecer esta también se va a pasar. También se pasó. Una estrella. No desplegar héroes de mal. Probablemente lo podamos hacer. Contra Matahari. No dejes que se eliminen a más de dos héroes. Y no desplegar héroes de justicia. F. Tenemos un héroe de justicia. Y es nuestro carry. Entonces... ¡Ah! Qué complicado va a estar esto. Ya nos mataron a dos héroes. Entonces igual podemos rezar por una estrella aquí. ¡No! Ya también nos mataron a nuestro kerrito. ¡Wow! Está poderosísima la Tomiris. No. No se pudo pasar. Guy Fax. No desplegar héroes neutral. Y... Sobrevivir con más del 70% de la vida. No creo que suceda tampoco. A ver si por lo menos la... Wing nos podemos llevar. Ahí viene el ulti de Fox. Y nos va a matar a todo el equipo. Maravilloso. Bloody Mary. Esta va a estar... Perrísima. Supongo. Desplegar héroes de tres facciones. Y no desplegar asesinos. Cumplimos con eso. Ahora el problema es... Pasarlo. Si lo logramos pasar... Serían nuestras primeras tres estrellas. Lo cual dudo mucho, sí. ¡Fut! Hattori Hanzo. No dejes que eliminen a más de dos héroes. Y... Me voy a mandar a dos exploradores. Creo que no tengo exploradores ni siquiera en mí. En mi equipo. Muerta nuestra carrito. Muertos todos. Tomiris. No desplegar guerreros. Cumplimos con eso. Tener más del 70% de la vida al final. Ni siquiera creo que lo podamos pasar. La Tomiris está... Rotérrima. Muertos. Lúculo. Mata al enemigo galeno sin importar el resultado de la batalla. Ok. Eso está bueno. Causa la primer muerte en 15 segundos sin importar el resultado de la batalla. Si matamos a galeno... Por lo menos... Nos vamos a llevar... Una estrella. Aunque no creo que... No le estamos haciendo ni siquiera daño. Qué resistencia. Qué impresión. Qué onda con todos esos healers intentando curarlo y curarlo y curarlo. Naya. Está imposible esto. Tiene tres healers. Qué es esto, por Dios. Imposible pasar esto. Creo que nos saltamos una. Nerón lo intentamos. No estoy seguro si intentamos contra este. Vamos a ver. Sí. Sí intentamos este. Pues bueno. Nos vamos a quedar sin poder pasar... Este evento. Por lo menos sacamos dos estrellas. No se fueron limpios. Y bueno. Ya más adelante intentaremos... Ver qué onda con esto. Ojalá. Esto dura siete días nada más. Uf. Pues nada. Eso es el... Eso es el evento actual. Gente. Por si tenían... La duda de cómo era. Está perro. Preparen sus equipos. Porque cuando llegue esto... Pues se van a enfrentar a lo mismo. Sin más. Me despido con un gran fracaso. Con la cola entre las patas. Pero bueno. Gracias por ver el video. Espero les sea informativo. Y nos vemos en el próximo. Bye.